Si bien este fue un convenio que lo hizo directamente desde el Ministerio de Salud, yo creo que... ¿Desde PAMI Central, digamos? Desde PAMI Central. Fue la decisión política de poder cerrar y dar una solución a la gente del PAMI, al afiliado del PAMI. Y bueno, yo creo que, y soy un convencido, que estas cosas es el ABC, digamos, ¿no? Yo no voy a cerrar a hacer un convenio con una prestadora de un servicio tan sensible como el servicio de salud sin tener estos antecedentes. Yo creo que el Colegio Médico de Guayaguaychú tiene el órgano competente en esto de la justicia y la justicia de denunciar, y no son los medios. Yo también puedo decir el sentido comentario de que desde el Colegio Médico se ha avalado médicos que ejercen como médicos especialistas y no lo son, digamos, ¿no? O sea, yo no me puedo guiar por los comentarios del Colegio Médico, porque yo creo que el Colegio Médico también está medio dolido porque no pudo haber cerrado con eso. Lo puedo interpretar de esa manera. Pero yo, o sea, tengo que confiar en los organismos oficiales que han cerrado un convenio con esto. Esto no quita que nosotros estemos averiguando y gestionemos, hagamos gestiones para que esto se aclare de una vez por todas. Creo que hoy hay algún referente que viene a hablar con el CAMAN, creo que es el coordinador Juan Carlos Arralde, que viene al mediodía para hablar algunas cuestiones que hacen al PAMI y seguramente nosotros le vamos a estar manifestando esto que ha salido en los diarios, que a nosotros nos duele demasiado, digamos. Y hay que aclarar también que nosotros, cuando nosotros intervenimos, estábamos a CEPA, no teníamos ninguna prestación médica en la parte de especialidades, y ahí es donde intervenimos el bloque de concejales como para hacernos responsables en una parte de la parte nacional que nos corresponde en la ciudad de Uruguay y empezar a gestionar. Dentro de estas gestiones, con el Colegio Médico era imposible acordar, y hay que recordar que era la única parte en el país que no se acordaba. Entonces, partiendo de esa base de que el Colegio Médico no quería acordar, se traía una empresa de afuera que tenía cierta experiencia en el mercado. Que tenía denuncias en el sur. Perfecto. Ahora, de ahí en más, es el PAMI el responsable de exigirle a la empresa que cumpla el contrato que firmó para cumplir con estas especialidades. O sea, nosotros los concejales hicimos todo lo que pudimos, nos manejamos a nivel nacional y se logró acordar con esta empresa. Si hay un incumplimiento, si no están cumpliendo con los médicos, si los médicos que están ejerciendo no tienen su título habilitante en la provincia, me parece bárbaro que el Colegio Médico esté atrás de esto, que los denuncie, nosotros no vamos a amparar nada que sea ilegal, no tenemos nada que ver, yo vuelvo a repetir, nosotros hicimos la gestión para que el afiliado del PAMI, el abuelo, tuviese los especialistas en la ciudad. Sabemos que están faltando también, sabemos que no están en cumplimiento el 100% de estas especialidades, así que también está en falta el PAMI y la empresa. Pero de ahí en más a que haya doctores sin título habilitante, no lo sabemos, somos concejales, no estamos todo el día en la diaria, esto sale de algo mediático, de algo periodístico, y bueno, ahora tendremos que ponernos atrás. Esto sale una denuncia del Colegio Médico. Perfecto, digo, en el Colegio, por eso no hemos llegado, desde ayer a los juzgados, aparte no nos compete estar atrás de eso. Ahora va a ser la justicia que tendrá que decir que sí o que no tiene razón el Colegio Médico. Pero también hay que tener memoria en qué postura se puso el Colegio Médico en su momento. Sabemos que quisimos darle las cápitas a una clínica de la ciudad de Guadalupechú, y el Colegio Médico también intervino para que no se pudiera llegar a ese acuerdo, porque no le daba a los médicos, nadie te lo va a decir, nadie te lo va a reconocer, Irene, porque también tienen que cuidar su fuente laboral, esta gente en esos sanatorios en la cual quisieron prestar el servicio del PAMI y el Colegio Médico no lo dejó. No te lo van a decir, pero nosotros sabemos perfectamente que el Colegio Médico intervino para que no lo dejaran, no tener al médico de la ciudad de Guadalupe pudiera hacer esta especialidad. Gracias por ver el video.